Hoy en día se falta ni te bajas y cédate No te acercas de tu amor, pero no hay vida tan bien No soy un grito, no hay vida que hago, no vivo en la cueva No soy un grito, no soy un grito, no soy un grito Pero en tu voz, siempre No soy un grito, no soy un grito, no soy un grito No soy un grito, no soy un grito, no soy un grito No soy un grito, no soy un grito, no soy un grito No soy un grito, no soy un grito, no soy un grito No soy un grito, no soy un grito, no soy un grito No soy un grito, no soy un grito, no soy un grito No soy un grito, no soy un grito, no soy un grito ¡Gracias! ¡Gracias!